¿No hablo el micrófono? No, yo casi no hablo. No le damos chance, güey. Porque tiene 30 años sin hablar. Imagínate, con un cubano tratando de hablar todos nosotros. Yo que mexicano también hablo mucho. Bueno, ¿alguna le damos o no? Hay una parte donde Fer le quiere dar una cerveza a Juan y se la quiere tomar de Hidalgo y Juan no quiere, entonces una persecución en el escenario. ¡Huye! Quería dar cerveza y yo le corrí. ¡Pobrecito! 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 ¡Pobrecito!